Esta mona lo baby, Royster, Ricardo Tardín y José Miguel. Se pone minifalda, se pone cosas cortas, ella misma a mí me provoca. Ella quiere un beso en la boca, es mi vecina, quiere que la coja. Me viste decente, pero es indecente, un poco picante y ella es caliente. Y yo me la voy a llevar, si me da el balaje con ella me voy a escapar. La pillé en un viaje raro, me le pegué sin tanto azar. Yo me le acerqué y le dije ven, ven, que esta noche vamos a hacerlo donde tú quieras. Mi vecina tiene antojo, ella me echó el ojo. Y yo se lo voy a poner una a una y otra vez, hasta que se canse. Mi vecina tiene antojo, ella me echó el ojo. Y yo se lo voy a poner una a una y otra vez, hasta que se canse. Mi vecina tiene antojo, ella me echó el ojo. Y yo se lo voy a poner una a una y otra vez, hasta que se canse. Mi vecina tiene antojo, ella me echó el ojo. Y yo se lo voy a poner una a una y otra vez, hasta que se canse. Michael Sampler, Mañe Flow y DJ Richard. Mi vecina tiene antojo, y yo se lo voy a poner una a una y otra vez, hasta que se canse. Mi vecina tiene antojo, y yo se lo voy a poner una a una y otra vez, hasta que se canse. Mi vecina tiene antojo, y yo se lo voy a poner una a una y otra vez, hasta que se canse. Usa